...justamente donde la madre de una estudiante del Colegio Naciones Unidas de Asunción denunció que los alumnos quedaron sin la colación de fin de año. Tras la supuesta desaparición de Atendí, ¿cuánto se fumó? 14 millones de guaraníes. 14.800.000 guaraníes. ¿Quién se encargaba de eso? ¿Quién se ocupó? Recaudado para la fiesta de graduación, me está salteando los puntos. Un grupo de padres y alumnos del Colegio Nacional Naciones Unidas de Asunción viene realizando hace varios días ya, escraches por la desaparición del fondo del curso. Ante esta situación, se manifestaron frente a la vivienda una familia encargada de guardar el dinero recaudado para exigir la devolución de unos 14.800.000 guaraníes, según Freddy, que debían ser destinados a la fiesta de graduación. Usaron todo el dinero, la delegada con sus padres. Hay videos donde él, refiriéndose al papá, dice que ¿qué hizo con el dinero? Supuestamente invirtió en un trabajo. O sea, hizo trabajar el dinero que juntaron todos los chicos y, por supuesto, toda la familia. Esto reveló Patricia Benítez, madre de una de las afectadas. Los padres de la delegada habrían manifestado que no tenían cómo reponer la totalidad del dinero, por lo que solo pudieron devolver 6 millones de guaraníes. De los 14 millones que se chuparon. No se le hace a los chicos. Estamos indignados y dolidos, dice. Los compañeros están mal porque no pensaron que iban a actuar de esta manera. Tantos padres como los chicos se sacrificaron mucho trabajando en las actividades, recalcó Patricia. Los jóvenes ya perdieron la esperanza de realizar la fiesta de colación porque solamente pagaron una seña por el local. Y la decoración son conscientes que ya no se va a recuperar el dinero. Pero no creo que puedan devolver la plata que falta. Pero al menos el país se va a enterar de esto. Y nos dimos cuenta de que hay otros en la misma situación, dice. Vamos a ver el material justamente de todo lo que sucedía en redes sociales. Entonces, yo tuve que salir a juntar esa plata más. Lo que ya la habría transferido a la señora Marcia, que fue 2 millones 280, si no me equivoco. La transfería es ya martes. Hoy salí a juntar esa plata de gente que me debía. Sigue pendiente en mi pavor, que puede ser mañana, o puede ser lunes o martes. Mañana yo me voy presencialmente a hablar con el señor que me contrató. Le voy a decir, necesito con urgencia mi dinero. ¿Qué pasa si de ahí de que me entreguen hoy? Porque necesito solucionar un problema. O que me dé una fecha que me diga, mira, esto va a ser lunes o va a ser martes. ¿Y qué pasa si, permiso, qué pasa si no podías cumplir con eso y justo he llegado ya el viernes el UD? No, no te quiero insultar, pero mi trabajo no vale lo mismo que el trabajo de tu marido, por ejemplo. No me vas a disculpar. ¡Mañasal! Me va a disculpar. Los mayasos son. Disculpame, señor. Mi marido es honesto, no es ladrón y nada así por el estilo. Yo tengo un problema en mi trabajo. Y utilicé... Se jactó, guau, lo del ahí. ¿Pero y dónde está? No, no. Mi trabajo yo tenía que cobrar. ¿Qué pasó? Cuando tenía mi trabajo, me entregué, pero no me aburro. No tenía que decir, yo les decía, recibo facturas. Y entonces ahí se generó el problema. Al yo tocar el dinero de ustedes sin autorización y no responder al momento. El dinero, bueno, el trabajo que yo le hice cuesta 35 millones. Él me entregó 17 millones 500 y ahora yo le hice un resultado por 17 millones 500. Más una calcula por 1.300.000 por una adicional, ¿verdad? Estoy explicando unas cosas personales para que pueda entender. ¿Entendés? O sea que ese monto se puede cubrir sin ningún problema, ¿verdad? Esa plata aparece. Esta plata que yo le estoy entregando acá a la señora fue de unos trabajos que yo tenía. ¿Y cuánto es la plata? ¿Realmente cuánto hay? Esa millones de 145 millones. Es más de lo que estábamos pensando. Es más de lo que había calculado. ¿Anotaron algo? No, no, no. Cállense. La realidad es la totalidad de esa casa. Bueno, lo que pasa es que puede ser todo lo que él diga que le iba a salir bien, que iba a ganar tanto, pero no era tu plata. No, esa plata no se tenía que tomar. No, era tu dinero, era de los chicos. No se tenía que tocar ese dinero. Además, es como decir, adelantarte. Todos soñábamos con una empresa, con que ganar más, pero hasta que no salga. Que te va a salir en tu negocio, que claro. A mucha gente compra, no sé, le crecen los enanos, ¿verdad? No, no podés. Cuando un circo decís, el circo voy a ganar mucho y los enanos me crecieron. No sé, tenés una placería y, bueno, no sé. Pero, como estábamos mencionando, pasa mucho. Y, de hecho, le invitamos a la gente, si tienen casos como estos, pasaron por esto, que nos cuenten, ¿verdad? Acá el WhatsApp, donde, porque es famoso, ¿verdad? Hay una alumna que junta la plata, se gastó todo lo que había, ya no hay plata. Por ejemplo, ahora, seguro, empezó el drama que vamos a juntar plata y una persona va a comprar el vestuario de los chicos, por ejemplo. Y nunca apareció el vestuario. Él dice que va a tener la plata. Él dice que sí, apenas le salga, le paguen lo que le deben, porque él dice... ¿Cuándo? Él invirtió ese dinero. ¿Dentro de tres días? Sí. Pero él dice que él se va a ir ya mismo, si necesito mi dinero, ya, le va a decir al señor. Ojalá, señor, le entreguen ese dinero. Usted hizo mal, lo que hizo hizo mal. Ojalá le entreguen el dinero y funcione lo que quería hacer. Pero los chicos tienen que tener colación, Jorge.